Bueno, buenos días. Yo quería empezar la charla un poquito al revés, lo primero dando las gracias, porque sé que ayer con el tema de la cena, bueno, pues es fácil que la gente se acueste un pelín más tarde. Se suele dar al final, así que yo la voy a dar ahora. Muchísimas gracias por estar aquí, por despertaros pronto y por haber venido un pelín antes. Me parece súper importante que el comité científico, que el comité organizador, haya querido hablar de redes sociales aquí. No solo de redes sociales, sino de divulgación. Hemos hablado de muchas cosas que transmitimos, pero creo que es la primera vez que vamos a hablar de cómo transmitimos, que es también muy importante. No importa el qué, importa muchísimo también el cómo o cuándo lo transmitimos. Y esto me recuerda a mí una cosa de una escuela de formación. Yo tenía uno de los formadores que me enseñó formación de educadores, de voluntarios, una vez dio una sesión de dinamización de charlas para chavales y de motivación. Entonces bajó las lamas, bajó la persiana y él es bastante grandón, es bastante horondo, necesita un dietista, un nutricionista. Y entonces se ponía así y daba tres pasos hacia adelante, se empezaba hacia atrás, casi me cargó eso, y volvía. Y entonces decía, bueno, para dinamizar las charlas con los chavales tenéis que entrar con ilusión y bueno, es lo suyo que entréis, veis sus inquietudes, los animéis, no podéis ser estáticos, tenéis que intentar tirar de ellos y sobre todo que no parezca aburrido. Y eso era una buena charla sobre cómo motivar. Pues creo que si esperaseis ahora mismo una sesión de cómo divulgar, e hiciésemos un auténtico tollo, pues estaríamos haciendo precisamente lo contrario. Entonces, aviso también para ortodoxos, no va a ser una sesión quizás como el resto, pero bueno, aquí viene esto. Bueno, igual que estés incoherente, puede ser también incoherente si quieres divulgar ciencia, quieres divulgar pensamiento crítico, ¿y qué pasa? Tenemos un referente en la cabeza, en este caso puede ser Eduard Ponset, que puede estar genial, podemos tener en nuestra cabeza que es un referente magnífico, pero a lo mejor tú estás fallando en tu objetivo, si verdaderamente lo que haces luego es hacer entrevistas a doblacucharas. Si tú estás dando, hablábamos de lo importante que es aquí tener patrocinadores, cuando tú abres la puerta a ciertas personas, estás normalizando ciertas situaciones. Si tú llamas a la entrevista a personas que dicen ser doblacucharas, o si me llamo Iker Jiménez y me estoy yendo de pseudocientífico y hago la mitad del programa de ciencia y la otra mitad la hago sobre las caras de Belmez, pues a lo mejor estoy confundiendo a la gente y estoy fallando un poquito en lo que es mi mensaje. Esto puede ser que caigamos en unas contradicciones, y los dietistas-nutricionistas, cuando estamos divulgando, es muy fácil también que caigamos en contradicciones. Contradicciones que puede que ni siquiera caigamos. Esto es una contradicción. El amigo de la derecha, que anoche no cenó en el mismo restaurante que nosotros, ese hombre ahí claramente está enviando un mensaje más allá de lo que divulga, con su forma, con su propia presencia, está haciendo una divulgación. Desgraciadamente nosotros en Nutrición, nosotros y nosotras no tenemos un Carl Sagan que nos indique que es lo que hay que hacer. No tenemos nada tan maravilloso como esta persona, pero la gente aún así percibe cosas. Percibe cosas al igual que tenemos la figura de lo que es un científico loco o al igual que lo que es un nutricionista. ¿Cuántas noticias habremos visto? ¿Perdón? Vale, vale. ¿Ya? Vale. Al igual que muchas personas, sobre todo en prensa, pueden pensar, anda que no hemos visto ya artículos que dice el nutricionista Piagdukan. ¿No? Pues, efectivamente. Entonces, esto a mí me suscita ciertas preguntas. Y quiero... voy a hacer un montón de preguntas, porque a mí esto de venir... la charla se llama ¿Cómo es transmitir el mensaje a la sociedad? Yo no voy a decir cómo hay que transmitir el mensaje a la sociedad, pero sí que quiero lanzar unas preguntas y que os respondáis mentalmente a todas. Son casi todas de sí o no. Pero entonces, os vais respondiendo. Entonces, ¿creéis que debe haber dietistas-nutricionistas especializados en divulgación? Personas de este foro que digan nosotros nos vamos a dedicar a divulgar este mensaje. ¿O creéis que por el contrario tenemos que divulgar todo el mundo? Y respondiéndose. Y en ese caso, si tenemos que divulgarnos todo el mundo, hay que formarse. Hay que formarse en la universidad. Y estamos suficientemente formados. ¿Alguien nos ha enseñado cómo hay que divulgar? ¿Alguien nos ha enseñado cómo hay que tratar un mensaje alimentario hacia los chavales? ¿O cómo hay que tratar un mensaje alimentario hacia los ancianos? Preguntas que hay que hacernos. ¿Y qué imagen arrojamos cuando divulgamos? ¿Eso importa? ¿Importa que Juan hable sobre ciertas cosas en el blog? ¿Importa que yo haga una entrada sobre cierta industria? ¿Eso está arrojando una verdadera imagen? ¿Y esa imagen es buena? Hay siempre un tema bastante polémico. No sé si seguís o pertenecís a algún grupo de Facebook de los que trata del intrusismo, dietistas en acción, todos estos. Incluso en LinkedIn muchas veces se forma debate con una cosa. Y es si el dietista-nutricionista tiene que estar en las aulas. Y aquí cuando yo di mi opinión siempre me reciben palos. Yo siempre digo que nosotros no tenemos que estar en las aulas. Y nos dice, deberíamos ser nosotros y nosotras los que vamos a los colegios a enseñar a los chavales cómo tratar. Y yo verdaderamente no lo creo. Porque creo que quien sabe transmitir eso son los maestros, son las maestras, son los profesores. Y nosotros debemos estar con ellos creando los contenidos, creando el currículum y creando verdaderamente lo que tienen que enseñar. Y este tocayo mío, Aitor Ocio, que antes era futbolista, ahora simplemente es guapo y modelo, fue hace poco un colegio. Y en Internet lo pusieron a parir. Lo pusieron a parir porque dijeron, aquí está Aitor Ocio dando consejos de alimentación. Esto es intrusismo. Yo os pregunto si de verdad os molesta que vaya un famoso de un aula a hablar sobre alimentación saludable. Y creéis que únicamente esta labor divulgativa la tenemos que hacer los dietistas-nutricionistas. Está lanzando un mensaje. Vosotros y vosotras de verdad no habláis también sobre farmacología, sobre actividad física. O sea, hay veces que somos más papistas que el papa y decimos que nadie puede hablar de la alimentación y no tenemos la exclusividad de hablar y de divulgar en Nutrición Humana y Dietética. Y de todos modos, o sea, bastante bien lo está haciendo porque los tiene callados y atentos. O sea, yo no sé vosotros, pero yo cuando me voy con mis críos, o sea, mis castores me revientan. Es bastante complicado. Y llevo nueve años con ellos y es muy complejo dedicarse a la alimentación y a la educación con los chavales. Esto sería una de las cosas que nos deberían enseñar si quieren que divulguemos. Si quieren que divulguemos, si de verdad os habéis contestado mentalmente. Si tenemos que formarnos para divulgar, habrá alguien que nos tenga que enseñar a hablar en público, habrá alguien que nos tenga que enseñar a cómo transmitir. Otra pregunta que nos deberíamos hacer es si cualquier persona está preparada para salir en la tele. Y si somos responsables, si metemos en, no sé, en televisión pública que la pagamos todo el mundo, metemos a Marilo Montero. Meter a Marilo Montero en televisión pública y encima darle una sección de firma, pues es querer destruir. O sea, voy a cargarme y a compensar todas mis inversiones de salud pública para meter a una mujer que dice que la ciencia todavía no ha demostrado que si hago una, no sé, un trasplante, a lo mejor va el alma en eso. Si nosotros damos pie a esto, si nosotros metemos a Patricia Pérez a que hable de dietas, están divulgando, a pesar de que no son dietistas nutricionistas. Estas personas no representan a nadie, pero están arrojando una imagen. Capítulo 2 de la charla, la representación. Ha habido momentos en los que nos achacan a las personas que están en las redes sociales responsabilidad. Hablábamos ayer, se formó un debate muy, muy, muy interesante sobre si las redes sociales es algo diferente. Había personas que decían que era una burbuja. Hay personas que defendemos que es simplemente un medio más. ¿Creéis que lo que pasa en Twitter se queda en Twitter? ¿Cómo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas? ¿O creéis que trasciende más al mundo real? Pues aquí tengo otra serie de preguntas que quiero que os contestéis. ¿La gente que divulgamos os representa? ¿Creéis que os representa? ¿Y si es que sí, quién controla el mensaje? ¿Vale? ¿Y si es que no, por qué hay gente que percibe que no os representamos? Cuando alguien pone en Twitter algo y retuiteáis o compartís en Facebook, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué lo hacéis? Porque os gusta. No, entonces le des a me gusta, no a compartir. O sea, ¿por qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Sientes que te representa? ¿Y si sientes que te representa, ¿por qué? Si no lo has elegido. Y ese mensaje es que no está controlando. Entonces, ¿y por qué luego se nos achaca no se esté representando mal? Si no somos representantes. O se nos felicita, como si es el altavo de la profesión. Yo no tengo ninguna respuesta, pero quiero que le deis vueltas al coco. ¿Vale? Y si es así, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay personas que sienten que las personas que escriben en blogs o que están en Twitter divulgando son los representantes? ¿Qué pasa por el otro sentido? ¿Es que hay poca defensa por otro lado? Simplemente pregunto. Y esto sí que tiene respuesta. Las personas que están en blogs, las personas que están en redes sociales no nos representan. No representamos a nadie, no nos representan. Eso es así. Pero es muy diferente otra cosa. Que sí que arrojamos una imagen. Arrojamos una imagen y puede ser que son las personas las que más contribuyen a generar la imagen de la profesión. Esto es una dietista-nutricionista. ¿Vale? Aparece la mañana de la 1. ¿Cuántos...? ¿Qué audiencia creéis que puede tener? Una audiencia gordísima, ¿no? Bastante tocha. Esto puede tener más impacto o sea, más impacto que inversiones, inversiones, inversiones que nos hagamos y estrategias de comunicación que nos plantemos desde aquí. Yo no sé si os pasaba, pero mi abuela, cuando yo me quedaba a comer en casa de mi abuela, aparecía Torre Iglesias. Ahora ya no, porque ya no está en saber vivir en la mañana de la 1. Ahora el otro le comió la tostada y se ha quedado. Pero Torre Iglesias cuando aparecía en la tele, mi abuela se levantaba y parecía que iba a comulgar, en serio. Es que estaba... Iba en misa y me decía ¡Ay, Torre, eso te vas a poner gordo! Y yo, que no, ya, y dice, palabra de Torre Iglesias. Y yo... Y ya está. Sí, era... O sea, es que iba a coger la hostia, se levantaba. ¿Y qué efecto produce un príncipe por entonces, ahora rey? ¿Qué efecto produce tener un príncipe que tiene la power balance? ¿Qué efecto produce tener una ministra de sanidad que tiene la power balance? O sea, ¿cuánto dinero me estoy cargando con esta incoherencia? Porque vamos, o sea, yo puedo estar fomentando espíritu crítico, yo puedo estar fomentando lo que quiero, pero si soy ministro, si soy príncipe, y luego pego un discurso de, sí, paso a ser rey y digo, España tiene que invertir en investigación y ciencia, pero si estoy llevando una power balance, quizás estoy cayendo en una contradicción muy gorda como la del dietista nutricionista de la derecha que en realidad estaba cebollón. ¿Cómo el médico que fuma y luego tenemos el otro lado? O sea, tenemos gente que es influyente, que sí que quiere utilizar esa tendencia para un bien. ¿El cómo? Bueno, yo qué sé, o sea, si la primera dama estadounidense quiere bailar con un nabo para promocionar comida sana, allá ella, está oliendo algo que no es un nabo, pero verdaderamente, ¿no? sabemos lo que estamos diciendo. Estas personas están utilizando su influencia para bien como lo estaba utilizando Aitor Ocio al principio. Y luego, esto es muy jodido, esto es muy jodido porque todos queremos a Iniesta, ¿no? ¿Quién no quiere Iniesta? Iniesta, Iniesta marcó un gol, Iniesta es bueno, es blanquito, es de Albacete, entonces, es adorable. Y si todo el mundo quiere lo que anuncie Iniesta, en Albacete aún lo tenemos peor porque los niños de Albacete adoran esto y entonces, así es, estamos viendo un ejemplo de cómo se está utilizando una influencia para mal. Entonces, yo creo que esta es una primera conclusión, un checkpoint de la charla y es, no nos representamos, o sea, no representamos a nadie, la gente de las redes sociales no representa a nadie, pero sí que sí que arrojamos una imagen. Y ahora voy a pedir un favor, quiero que os hagáis una imagen mental y que cada persona que está aquí piense en alguien que divulga en nutrición. Quiero que penséis alguien, quien más os apetezca, con nombres y apellidos, ¿vale? Simplemente eso. Os deis más tiempo, tenéis a alguien, podéis elegir a quien queráis, ¿vale? Esto es un ejemplo de que, la imagen que arrojamos, os planteo una cosa, techo de cristal, el 88%, perdón, el 82% de la población sois chicas, ¿de acuerdo? ¿Quién ha pensado en una chica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? 9 personas del auditorio han pensado en una chica. ¿Cuándo? Esto es todo lo contrario. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa en ciencia y en divulgación? ¿Qué pasa en España? Esto no es solo inherente a la nutrición, esto es un techo de cristal, esto es típico de una sociedad patriarcal. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los representantes al final? Y no, y esto es serio. O sea, me están diciendo muchas veces, tú esto lo haces para ligar siempre en las conferencias, lo de la perspectiva de género, que esto no es así. Y entonces yo vengo, abro el congreso y me encanta mirar los comités científicos, ¿no? Para demostrar que tenemos techo de cristal. El 18% de las personas es masculina. Venga, vamos a la imagen que arrojamos. ¿Sabéis cuántos salen al comité científico? Un 40% es hombre. ¿Vale? Ahí ya, ¿qué está pasando con esa desproporción? ¿Nos vamos a las ponencias? Sí, me puse a contar como un tonto de hombres y mujeres. Y un 43% de las intervenciones que hay en el congreso es a cargo de hombres. Algunas, en concreto, como nutrición deportiva, que es esto precisamente. La divulgación científica, la nutrición deportiva, pues es eso, es un campo de nabos y hay que reconocerlo. Hace gracia, pero es inherente y es grave, es grave. ¿Por qué pasa esto? Si solo divulgan unas ciertas personas, no se arroja la verdadera imagen de la profesión. Divulgad. ¿Vale? La divulgación como denuncia. Ahí puedes divulgar dos cosas. Puedes divulgar conocimiento, simplemente lo fácil, lo que no te mete en lío, lo que no te mete en querellas, nunca te van a demandar. Y luego, puedes hacer la divulgación como denuncia. No sé si habéis visto este corto, es buenísimo, se llama El vendedor de humo, ha ganado muchísimos premios. Yo soy consciente y aquí habrá personas más afines a ciertas tendencias, vamos, cada uno es libre de intentar canalizar la profesión por aquellas filosofías que más le gusten, pero sabéis que hay gente, y creo que es, que seréis muy conscientes, que se lucra, se me cae. Creo que seréis conscientes, uy, qué bien se ve ya ahora, por favor. Joder. Dolby Surround. Seréis conscientes de que hay personas que se lucran sin, verdaderamente creyendo en lo que hacen y personas que directamente consideran que engañan. Seguramente hay gente que está en un herbolario vendiendo cosas que son auténticas basuras pero creen en ello y no tienen una disonancia cognitiva. Pero también hay personas, y siento poner el mismo ejemplo, pero es que este congreso me encanta, lo siento y siempre, pero luego hay personas que verdaderamente creo que es que se rían de nosotros. Y está este congreso que es de alimentación viva y consciente, no es de alimentación muerta, es de alimentación viva, que da ponencias, y siento mucho salir en esa fin a estas tendencias, pero yo no estoy criticando la filosofía, yo me voy a ir a casos concretos de personas que son investigadoras en supernutrición, investigadoras que están en una empresa que se llama Sano Nano, Sano Nano que yo creo que, quiero creer que es de nanotecnología y no de Valencia, pero esto preocupa porque si das una ponencia que se llama Proyectando el paraíso desde las eternas fuentes de alimentación o respuestas descontaminantes en tu comida, a mí esto no me hace pensar que tú crees en eso, a mí verdaderamente esto me hace pensar que quieres engañar a la gente. Y dices, ¿por qué quieres engañar a la gente? Porque lo hace una entidad que también organiza contactos extraterrestres y seres de luz y hace ponencias que son Mi experiencia con seres de Arturus, canalización en directo con la nave Atena Arturiana que yo quiero ir en la nave esa no sé si alguien quiere que contacte con el camello de esta persona y mi compromiso físico y verbal adquirido con Vilu un ser intraterreno procedente ¿viene Vilu? Adquirido con Vilu un ser intraterreno procedente del planeta Kao. Aquí siempre digo lo mismo. Estas personas nos quieren engañar pero no se están tomando su medicación Vale. Esto esto no es gracioso esto no es gracioso Ante esto tenemos dos opciones ya sean en nutrición y ya sean en ciencia tenemos dos opciones uno actuar y dos quedarnos quietos obviamente pequeñas actuaciones ya se considera actuar ¿qué podemos hacer? Llamar a un colegio decir nada apoyarles también es actuar si alguien piensa de esta manera que esto es una verdadera divulgación rigurosa que vaya con ellos y divulgue criticarlo directamente no actuar yo os planteo otra cosa ¿qué hacemos si Pilar Rubio se va al hormiguero con una sección de salud a hablar de dietas? ¿qué hacemos? yo lo pregunto ¿qué hacemos? ¿qué hacéis? es una decisión nuestra nada se asume es una opción opción dos pasividad Pilar Rubio es que tal y ahora además vende productores de segunda mano y se echan foto con ella pues ya está eso es una opción es no hacer nada pero hay que tener una cuenta aquí sale Darwin y el silencio otorga cuando nos callamos estamos antidivulgando ¿vale? cuando nos callamos el boquino estamos dejando que el mensaje que está yendo por allí se transmita voy a poner un ejemplo que se os habrá dado a todas las personas de esta sala siento que tenga connotación voy a poner ahora un ejemplo pero estoy harto también de escuchar que todas las opiniones son respetables voy a dar una opinión personal ahora diréis pues la tuya claro todas las opiniones son respetables no para mí todas las personas son respetables pero hay opiniones que no son respetables la xenofobia no respetable el racismo no respetable violar los derechos humanos no respetable decir que este corte es yin y este corte es yang y necesito combinar los dos en las verduras de mi plato no es respetable lo siento o al menos me lo parece a mí al igual que habrá gente aquí que le parezca que el racismo es una opinión respetable pues no todas las opiniones son respetables pero tenemos que aprender a respetar a las personas y quiero poner un ejemplo de que veáis de lo que pasa con el silencio siento que este ejemplo tenga connotaciones políticas pero me parece que es un gran ejemplo esclarecedor de lo que nos pasa en España cuando otorgamos el silencio el otro día voy en el tren y me pasa por quincuagésimo quincuagésimo sexta vez este ejemplo empezamos a hablar en el vagón en el tren hotel la gente va aburridísima y hay muchos pueblos de la mancha por medio y va por la blasa y entonces va hablando de sus cosas empezamos a hablar de Cataluña del 9N de los vascos de ETA pin, pin, pin obviamente ya estoy poniendo el caldo de cultivo y entonces hay una discusión llega a un vacío argumental la están acorralando y entonces hace su espora y dice os vais a enterar y dice podéis decir lo que queráis y digo lo va a decir lo va a decir y dice pero al menos y digo lo va a decir lo va a decir lo va a terminar con francos estaba mejor y esto se ha pasado a todo el mundo y yo sé que aquí habrá alguien en la sala que no esté de acuerdo conmigo pues ya está pues mi opinión no es respetable en este caso y aquí tenemos dos opciones callarnos el boquino o actuar pero había una muchacha de 16 años al lado que le decía pues sí, pues sí mujer tiene usted razón porque ese hombre claro y yo ¿qué hago entonces? ¿me callo? no sé ¿dejo que eche a perder lo que es para mí una vida de una muchacha de 16 años? pues no actúo y en ese momento pues no dejo ¿qué hacemos? pasividad yo os digo actúad actúad y yo sé que esto es lo de las tollinas lo de dar hostias que no siempre es positivo siempre dice si es que eso lo criticáis si es que eso lo decís cosas malas pues porque hay muchas cosas malas y se me dice pero tenéis que positivizar el mensaje claro que sí en educación para la salud hay que positivizar el mensaje hay que decir más lo que tienes que comer que lo que no aquí eso lo tenemos claro ¿vale? pues positivizar el mensaje lo están haciendo muchas entidades en España somos malísimos hay la DGT no sé si os acordáis años de venga y sangre y lunas reventadas pinchazos la gente saliendo ¿vale? y esto era la antigua perspectiva y hubo un momento en el que cambió a una perspectiva más moderna diciendo preocúpate por los niños piensa en quién está esperando allí ¿de acuerdo? ¿no? ahora hemos dado un paso atrás vuelve a haber sangre pero bueno al principio la FA decía que no directamente no el gusano la raya la ruleta no consumas a lo mejor dice alguien aquí bueno es que son perspectivas prohibicionistas que hay que hacer frente a las drogas bueno esto sí que es un dato échale un vistazo a las políticas de salud pública que son prohibicionistas a ver qué pasa con ellas y con el consumo de drogas ¿vale? abocadas al fracaso ¿cómo ha actuado correctamente la FA aunque muchos años después? habéis visto los últimos anuncios ¿no? el fiestón del sábado por la noche que no me permite ensayar con mi banda el domingo y el chaval que todas las horas que le va a dedicar al botellón en Salou va a hacer para aprender surf esto es positivizar un mensaje pero os pregunto ¿esto es incompatible? ¿acaso no puedo positivizar el mensaje mientras estoy criticando y denunciando otras cosas? parece que no se pueden hacer las dos cosas ¿no? ¿divulgar y reivindicar son incompatibles? responde o responde ¿y puede la FEM la fundación ¿puede el consejo llevar una estrategia a los divulgadores? ¿tengo que soportar si yo no soy representante que me vengan a decir y estamos intentando hacer un acercamiento de diálogo y vosotros estáis calentando las redes? ¿es incompatible o por el contrario buena estrategia que hagamos las dos cosas? yo no sé lo que es lo mejor no tengo ni idea ¿dialogar y denunciar son irreconciliables? ¿puedo cambiar mi perspectiva o ya me aboca a algo? y aquí hay una cosa muy clara que es que la libertad lo que es la democracia esto que no tenemos la libertad es verdaderamente poder la información es poder la información es poder y nosotros nosotras como profesión tenemos la capacidad de dar un montón un montón de capacidades de herramientas de habilidades para que la gente identifique cuando la están tangando así que os invito como he dicho muchas veces en muchas de mis charlas a hacer el sano el sano es crache nutricional esto es un concepto que no existe esto es un concepto que no existe no está registrado pero es así haced el escrache señalad con el dedo señalad con el dedo que no lo haga porque entonces vais a hacer pasividad y si alguna vez dicen una insensate delante vuestra y si un médico le prescribe a alguien una actimela un inmunodeprimido y te dice pues claro lumbreras porque está inmunodeprimido y hay que aumentar las defensas pues a ese toyina y actuáis claro que sí aquí hay hay una cosa importante y es que quien denuncia se expone se expone para bien y se expone para mal si tú estás en casa con la pasividad de Pilar Rubio y estás viendo los anuncios ahí no te va a pasar nada no te vas a exponer ni para lo bueno ni para lo malo los políticos se exponen a cualquier cagada les echan la foto Angela Merkel es alta de que le echen fotos con el móvil porque siempre es así y lo asume y dice pues si es que sea lo que me expongo pasa esto también se expone cuando va en transporte público a que le echen fotos en transporte público para compensar esta coherencia sin duda la divulgación tiene un montón de pros lo conoceréis la gente te conoce te estás creando una trayectoria cualquier empresa cualquier colega de profesión ya sabe cómo piensas ya sabe cómo actúas te está viendo una coherencia ven habilidades si eres capaz de transmitir cómo escribes cómo hablas ¿vale? si eres imaginativo si eres que no cuando tú estás divulgando estás transmitiendo todo eso pero también tienes un montón de contras tienes unos contras en la denuncia ¿qué gana Juan metiéndose con Boyicao? o sea ¿qué perspectiva profesional le abre? que la competencia lo llame o sea ¿meto yo con Megarret? ¿qué consigo? ¿nada? ¿no consigo nada? o con Meritene ¿esto? ¿qué nos está aportando? ¿qué nos está aportando? en realidad si lo piensas fríamente puede que te esté cerrando puertas os pregunto cosas de la gente que divulga ¿tenemos vetado ya los contratos? ¿le hemos cagado por decirlo de alguna manera? ¿le hemos liado marcando una estela imborrable? ¿en el año 2022 me van a hacer una captura de pantalla de lo que yo dije de Coca-Cola en el año 2009 y ya eso no voy a poder hacer nada por cambiarlo? al igual que cuando sacan de los políticos fotos de cuando eran jóvenes ¿mis opiniones me lastran? ¿puedo cambiar sin que me digan eres un incoherente? ¿o me van a decir que soy una persona íntegra? ¿mi estilo me desacredita? ¿eres muy irónico? ¿eres muy agresivo? ¿eres muy corto? ¿como la otra? ¿vale? ¿es incompatible con un puesto de representante? ¿puedo divulgar ser agresivo meter palos a la vez que soy presidente de un colegio? ¿eso se puede? ¿o necesitas ser más calmado? ¿y eso y me impediría el día de mañana hacerlo? ¿vale? yo lo y por otro lado ¿consego mi libertad de expresión si algún día soy representante? ¿para qué pensáis? ¿para qué pensáis? y si es que sí si estáis pensando sí todo eso lo has perdido ¿qué hipocresía estamos fomentando en la profesión? os pregunto ¿qué hipocresía? ¿qué doble rasero? ¿qué doble rasero estamos fomentando? ¿qué queremos? ¿una serie de peones en las redes sociales? ¿que sí? ¿que incendien cosas mientras por el otro lado estamos guardando la otra cara? ¿o verdaderamente queremos que la representación también meta meta caña? os pregunto defended lo que queráis defended lo que queráis pero yo lo doble rasero lo llevo fatal yo os digo una cosa me fastidia las incoherencias me fastidia muchísimo que vengan aquí gente a inaugurar y nos digan que sí que les preocupa nuestra profesión que les preocupa un montón la salud pública a las personas mientras me desmantelan un sistema público de salud me revienta que me digan que la industria alimentaria se preocupa de nuestros hábitos saludables cuando precisamente no voy a entrar en el debate de ayer parece que buscan lo contrario y me revienta que fundaciones que dicen velar por nuestra salud en realidad lo que quieren enriquecernos enriquecerse y están vendiendo cosas lo siento por mí Lilleber si aquí hay algo ¿por qué? ¿por qué? tenemos que relativizar nuestro poder relativizar y empoderar a la gente yo le tengo que explicar a una persona si se compra la leche desnatada sin grasas saturadas ¿qué es eso? ¿cómo fue esa reunión? de marketing ¿cómo fue eso? y de acá la leche desnatada ahora sin grasas saturadas genial y el bocadillo vegetal ahora sin pollo ¿en serio? ¿qué estamos jugando? ¿recibió un ascenso? ¿recibió un ascenso en la persona? esto es engañar esto es engañar a la gente y lo digo así ya hay que relativizar y decirlo a la gente que esto es engañar vender cápsulas a 20 pavos en las farmacias que tienen omega 3 que lo puedes adquirir en 1,7 gramos de salmón en 1,7 gramos que si vendes el salmón a cápsulas te forras eso es engañar hay que relativizar y cuando a la gente le dices tu leche enriquecida en calcio también te la puedes ese calcio lo puedes compensar con X almendras con X brócoli o con otro trago ese que decírselo a la gente porque lo que no interesa es la información porque la información es poder esto no tiene nada que ver con el documental que vimos ayer esto escupe a la profesión esto escupe al documental esto escupe a una realidad y eso no se puede permitir ¿hacemos pasividad? no ni de coña y siento tener este mensaje agresivo pero no así no es así no es y esto va de cómo se divulga y me doy prisa ya ¿sabéis quién divulga bien y de quién hay que aprender? de estos mira mira estos como mira a los críos a las madres mira a los adolescentes ay que les han pegado todos un rasgazo el tigre con las camisetas de los monsters ¿qué? los huesos mal mira pero si lo hacen bien todo los colores la agresividad la preocupación de las madres el payaso sonriente todo todo está dedicado y por eso nosotros tenemos que hacer un montón de esfuerzos también para canalizar ese mensaje y adaptarlo y si te tienes que en vez de 8 horas a un post dedicar 16 para hacer cosas novedosas pues os invito divulgad de una manera diferente porque llegaréis a sí más esto no se consigue de cualquier manera y si te tienes que currar una infografía pues te la curras porque sabes que va a llegar más y si y si no le gusta a la gente la divulgación tendrá que entender por qué lo estás haciendo a mí me han dicho de todo y a la gente a Juan le habrán dicho de todo y a los divulgadores de aquí eres muy ácido bueno es que a lo mejor estoy haciendo una crítica eres muy extenso es que a lo mejor es una entrada de revisión es muy corto es que a lo mejor es una entrada divulgativa para todo el mundo eres muy simplista a lo mejor está hablando con un niño vale le has dicho al niño que es una llave bueno perdón niño esto es una hormona peptídica va venga por favor vale y hay que hacer diferentes estilos dices eres incoherente es que tienes un sitio web no es que dependiendo a quien le hables hay que hablarle de una manera no estáis hartos de conferenciantes que van siempre con la misma ponencia de un lado a otro eso es basura no vayáis nunca a hacer educación alimentaria con la misma sesión porque eso es basura hay que sabéis hay que adaptar todo al mundo si quiero hacer una emboscada divulgativa para alguien que no le gusta le meto algo de broma que se ría y le llevo un post que quiero divulgar para la profesión y desmentir algo hago un documental que quiero llegar a las masas la radio un libro también hay que tener en cuenta que aquí si la lías pues te van a caer hostias como panes que quiero hacer reír a la gente y acercar la ciencia a otras disciplinas monólogos esto va a ser un programa que va a salir en la 2 Orbitaluca va a ser divulgación científica va a presentar Ángel Martín ¿por qué lo presenta un no científico? porque a lo mejor es humorista además de presentador ¿vale? para que le deis y lo veáis a ver qué tal yo os digo una cosa divulgar no es una opción si dejamos que divulguen 4 personas si dejamos que divulguen 5 ¿vale? nos comen nos comen ¿quiénes? los que engañaban los expertos nos comen los expertos tenemos que divulgar todo el mundo y divulgar es todo divulgar es irte de cena cuando os preguntan ¿y este es bueno? ¿esto es malo? eso es divulgar eso es divulgar encontrarte a gente en el tren y desmentir eso es divulgar cajeras cajeros del supermercado eso es divulgar la mujer que dice no, esto es malo cuando está comprando en el stand eso es divulgar divulgar se hace de muchas maneras no es ponerte en la radio y decir hola, bienvenidos a las ondas esto es... no, no es solo eso ¿vale? y es una responsabilidad porque si no divulgamos nos comen la tostada esto es divulgar ¿sabéis esas dos cuentas cuántos tienen? 300.000 seguidores más que todos juntos aquí salvo que se me haya perdido alguno y sea aquí un crack más que todos juntos aquí y diréis ¿eso es influencia? sí, sí es influencia y poderosísima y peligrosísima hay para adelgazar 5 kilos el menú para adelgazar es 15 kilos porque sabéis que hay personas que tienen que adelgazar 15 kilos esas y por supuesto agua de berenjenas ya remedio ideal para tal esto es divulgar si nos callamos no la divulgan si no la divulgamos nos la van a divulgar porque en el juego de tronos si no ganas te matan esto es así divulgad porque si no la divulgamos no la van a divulgar así que como queráis yo os invito a una cosa elegid el medio que más os guste elegid el target que más os motive pero por favor divulgad antes de daros las gracias os voy a decir una cosa esta presentación habrá gente que piense no ha metido en una cita bibliográfica lo sé no ha dado ni un dato de investigación mentira he hecho investigación sobre el género así contando con tics pero no hay apenas datos tiene un estilo concreto tiene un lenguaje concreto ¿vale? no es casual esto está hecho así o sea no soy tonto me lo he preparado ¿vale? o sea esto está así y habrá personas a las que no le ha gustado yo sé que esta charla no le ha gustado a todo el mundo yo os digo una cosa a lo mejor ni va para vosotros o para vosotras ¿vale? es así es así nunca se divulga para todo el mundo y es así esto va para ciertas personas para mover una fibra para que divulguéis y no os calléis ¿de acuerdo? por favor divulgad como más os guste pero divulgad aplausos